La intención de ponerle el nombre del doctor Héctor António Piñones. Uno siente satisfacción por el reconocimiento que se le hace a hombres como el doctor Piñones. Quiero públicamente darle un reconocimiento a los padres José Luis. Qué bueno que legisladores de nuestro pueblo comienzan a valorar a los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, de esta provincia, cuando han sido un ícono en el desempeño de sus funciones. El doctor Piñones fue un ícono en el medio de sus funciones públicas como abogado, como magistrado y como hombre de esta sociedad. Pienso que esa iniciativa debe ser no solamente apoyada y propustecida por esta sociedad, sino que se le debe dar reconocimiento a la Cámara de Diputados cuando hagan este anteproyecto de ley, lo convierten en ley. Pero que no solamente se quiera en la Cámara de Diputados, sino que los senadores también tengan la oportunidad de ese reconocimiento, en que apliquen lo que establece el procedimiento, que ellos también valoren el reconocimiento que se le está haciendo al doctor Piñones. Yo pienso que no tendría palabra para decir la grandeza de este hombre que se dedicó al ejercicio del derecho, pero más para juzgar. No para el ejercicio del derecho, quizás para hacerse rico o para estar con una parte, sino para administrar la justicia, porque no todos los días aparecen ciudadanos en los pueblos capaces de dedicar el resto de su vida a aplicar la justicia correctamente. Le damos las gracias por la oportunidad que nos dan a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia, a este pueblo y a ustedes los profesionales del derecho, que tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Piñones. Nosotros le damos un apoyo incondicional a esa iniciativa y esperamos que todos los diputados estén suficientemente motivados para que reconozcan y el día que se ponga en agenda, pues que sea aprobado en la primera vez. Muchas gracias. 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 Ahora. Ustedes, señores, señores, diputados y senadores, tienen en su mano la mejor carta para comenzar a hacer la libertad, y como dijo nuestro querido colega, comienza la puerta de la democracia y la independencia en la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Y que bien que en este momento en nuestra sociedad se disuelve en presencia de los antivalores, tanto de la familia como de los profesionales. Se insistir, recreando, preparando el ambiente para decirle a los profesionales, a los jóvenes, a la familia, que lo ético, que lo moral, que lo justo, que lo correcto se reconoce. En nombre de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, seccional de Enagua, y en el mío propio, nosotros queremos decirle al diputado José Luis Cosme que cuente con nosotros para iniciativas como esta. No importa el lugar ni la hora, porque reitero, podríamos abundar en el aniversario del doctor Piñones, positivo siempre, por su actitud en el estado. Pero lo más importante, y créanme, se lo dice un maestro, se lo dice un hombre que ha dedicado su vida a la lucha social, y que lo conocen los que estamos aquí, que a la juventud y a nosotros nos estén mandando un mensaje en este momento. Reitero con vehemencia que lo ético, lo moral, lo correcto, como decíamos nosotros, el juez que hizo justicia con equidad, que los abogados malos de justicia con equidad se estén reconociendo. Gracias y que este proyecto se convierta pronto. Muchas gracias. A esta linda Comisión de Justicia de las Cámaras de Diputados, buenos días a todas las entidades representativas de esta provincia, María Ciudad Sánchez. Muy buenos días a todos los familiares, específicamente a la esposa Reynos Sol y a su hijo, Héctor Antonio Piñones. Le hablo en primer lugar en nombre del Colegio Dominicano de Notarios, Gilead Provincia María Pina Sánchez. Y en segundo lugar, como descendiente directo de la familia Piñones y como sobrino del tío Héctor Antonio Piñones Martín. Quizás no sea yo la persona con la calidad suficiente para vibrar de emociones y decir algunas de las cualidades de mi tío. Esta iniciativa la felicitamos, la adoramos y la abrazamos, hecha por el diputado de Luis Cosme de esta provincia. Y decimos que nuestro tío, graduado en la Universidad de Santo Domingo en el año 1953, desde esta época hasta su fallecimiento, fue un servidor nato, un servidor hostiguo de esta provincia. Las motivaciones del anteproyecto de ley recogen parte. Porque definitivamente, siendo funcionario judicial por más de cuarenta años ininterrumpidos, en los últimos treinta años de su vida y de su ejercicio profesional ocupó el juzgado de primera instancia, que en el medio civil era un juzgado de plenitud de jurisdicción. Imagínense el trabajo que tenía que hacer un hombre, un verdadero juez, para trabajar con lo penal, lo civil, lo laboral, lo administrativo, lo de niños niñas y adolescentes, etcétera. Pero su mayor edictima repotaba en su convicción que la ley en este momento no permitía. Y cuando tenía que tomar una decisión, recuerdo que en el día de su fallecimiento se dotó y se dijo que frente a esta sagrada iglesia, la Altagracia iba y se arrodillaba ante el Dios Todopoderoso para que sea Dios el que lo iluminara a tomar la decisión ofreca. Eso nos obligaba a nosotros como familiares seguir la línea frente y línea de la honestidad, la ética y la seriedad en la vida pública y privada. Quien les habla es abogado graduado del año 1987 y tengo para decirles que cuando yo venía a postular al tribunal en agua no obstante el derecho no impedirme pero mi tío se inhibía y no conocía la audiencia donde yo vivía como abogado. Eso es solamente para decirles y sobre todas las cosas además se fue reconocido como han dicho todos los que me han antecedido obtuvo mucho premio mucho reconocimiento inclusive el Congreso Nacional reunido en la Cámara le hizo un apoteósico acto de reconocimiento por lo que fue como fue como administrador de justicia que se prescundía no solo en la provincia de María Pilar Sánchez sino en todo lo ancho y lo largo de la República Dominicana las actuaciones de la justicia justa y sabia de este ícono de la justicia Dominicana como lo fue mi tío el cual me siento orgulloso el doctor Héctor Antonio Quiñones Martín y pido al hombre de la familia y al mío propio y de toda la sociedad de esta provincia que esta iniciativa termine felizmente convirtiéndose este proyecto en la ley para darle a la provincia de la ciudad de Francia el nombre con mucho honor que lo merece este titán del derecho en la República Dominicana muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias